Y al parecer la señora Rojas se resistió y después, bueno, pasó lo que ustedes saben. ¿Hay alguna evidencia que sustente lo que acaba de decir? ¿Cómo pueden pensar que lo dice eso? ¿Será que ese desgraciado se muere en el entierro? Encontramos una huella. ¿Ah, sí? Necesitamos más tiempo para compararla. El sospechoso firmo la confesión hoy por la mañana. No sabemos cómo tuvieron esa confesión. ¡Sálgame! ¡Sálgame! ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? ¿Crees que es culpable de mostrarlo?